¿Cómo están amigos? Un beso es aquí en su canal favorito H&P Gaming Y el día de hoy Estaremos compartiendo Mi opinión Sobre Todo lo que se viene este mes Algunas de las cosas que se viene este mes Conversando más que todo Ustedes saben que no soy un crítico Brutal, pues, ¿no? Pero hoy día llegué temprano a la casa O saben que aquí en mi país está todo hecho Un caos por eso del coronavirus, así como en todo el mundo Salí, llegué temprano a mi casa Y aproveché para poderme jugar a estas nuevas misiones Que hay, que Me parecen increíbles Me parecen súper que bacanes Y le estamos dando, le estamos dando Como pueden ver, ahorita completé al 100 Estas misiones de Thor, que algo Asgardian, no sé, y miren, ahí Así nomás, estamos hablando de Catalizadores básicos de 4 estrellas 12.000 esquirlas 4 de estos Alpha 1 Que siempre hacen falta a todo el mundo Y detesto hacer las arenas Haces un millón 500.000, creo O 600.000 Para dos nomás Aquí ya rapidito saqué dos Y eso que siempre hace falta Y bueno, vamos a conversar Vamos a conversar Acerca de esto Hay tantas cosas Tantas cosas Ni siquiera he hecho la misión Esto, no digo, bueno Ni siquiera he visto las peleas No sé nada de la misión Pero estoy seguro que está fácil Cuando ya saquen la nueva dificultad Que se llamaría caballero Pues no Va a ser recontra Que difícil Y las demás serían cada vez más fácil Pero con los personajes que tengo Nada es complicado Peor con los recursos De resurrección O sea, con las runas No, no Este contenido Para mi cuenta es sencillo Así que lo voy a dejar Por un Para allá mismo Igual haremos un directo más tarde Acerca de estas misiones Para ver qué tal No sé Hay tantas cosas que ver Veamos Esta que les he imprimido Bueno ¿Qué elegí yo? Elegí La del Sorcerer Supreme De esta chica La que está acá a la izquierda Este elegí yo No sé Por ahí En el chat De la alianza Saludos para los troopers Saludos para mis troopers Que siempre están Va Déjenme hacerle El El respectivo ruso A mis troopers Porque siempre me están diciendo Que no me manda salud Para Sugar Dive Dragon Legend Y Mayunia Un abrazo gigante Oficiales De lujo Se pasan Se pasan Te pasas Sugar Te pasas Dragon Te pasas Mayunia Increíbles Y ahí Para Te gusta Para Ruben Masacre Gato José Superman Kriscor Rudiger El mecánico Jotame Pes HP What Lord Joker Cascarita Alastor Paolo Mr. Postman Jay Gaffrey Quack Patisimo Chester Ángeles Jorge Mars Bofo Vitola The Shooter Daniel Love Machine Old Man Fe Saludos para todos ustedes Un abrazo fuerte para todos ustedes Y bueno ahí están sus saludos Ahora si sigamos Este Que rico Resurrectores Siempre son buenos los resurrectores Siempre Este Cogemos el cristal hongo Lo abrimos rapidongo Más Más Y más Elegí a la mujer No sé Cómo le llamamos A ver La mujer extraña Porque el doctor extraño Ella es una versión mujer extraña La mujer extraña La doctora extraña Digámosle así La doctora extraña Creo que tiene nombre Pero créanme que no Del Lord Para nada leído Nada Sencillamente estoy jugando así Rápido La doctora extraña La elegí a ella Tiene un pato Un camino De misiones De side quest Que son De básicamente De catalizadores ¿No es cierto? De De recursos Para ascender personajes Y me fui por ese camino El otro camino El de tormenta De pirámide De apocalipsis O whatever Es Para esquirlas Esquirlas Oh están bacán Estos emoticons Están chéveres No son emoticons Serían los banners Iconos Este No me quise ir por tormenta Porque esquirlas No digo que sean malas Pero hay mucha porquería Que te puede salir Mientras que los recursos A mi me faltan muchísimo Muchísimo Alpha 2 Fragmentos O catalizadores De Básicos De 5 estrellas Lo que sea Para ganar fácil Y a vaca Vacancísimo Así que me fui por ese lado Alpha 2 Creo que se puede ganar Hasta 4 creo Así que Bienvenido sea O sea durante todo el mes No creo Si me equivoco Disculpenme Pero en total En general Vas a ganar más recursos Para ascender personajes Sea poco Sea mucho Lo otro Te dan muchas más esquirlas 4 estrellas 5 estrellas 3 estrellas Chévere Pero no es lo mío Por ahora no A eso me refiero Pues no Hay algunos personajes Quiero ascender Está Capitana Marvel De la película Que vieron que ya La Lo obtuve Quiero ascender Quiero ascender A Ghost Quiero ascender A Warlock Quiero ascender A Hulk ¿Cómo se llama? Al Hulk este De la Guerra del Infinito No, así no se llama No me acuerdo Pero ustedes saben A qué me refiero A ese Hulk Y bueno Hay muchas personas Que quisieran subir Pero no tengo los recursos Me da pena gastar Mis Alpha 2 O lo que sea Así que Esto va a llevar un poco Va a llevar un poco Y por eso me elegí Por ese lado Que Aparte de las misiones Normales Que te dan No sé Yo no había dado cuenta De estas O no había leído Que te iban a dar estas Pero miren Te aparecieron Estas misiones especiales Que Por ejemplo No están nada mal Derrota a cualquiera De los siguientes personajes Te pone una lista De personajes Y te dan estos premios Por acá Un catalizador básico De tres estrellas Que siempre son Cabrones de conseguir Para subir un tres o cuatro estrellas No se consiguen tan fácilmente Tienes que hacer la misión Literalmente Para pasar La misión de catalizadores diarias Y da una bronca hacer eso Aquí te dan Básicamente gratis Más catalizadores Fragmentos de catalizador básico De cuatro estrellas Que si gastan de a montón Cuando subes cinco estrellas Así que Bienvenido sea Esto es caca Pero igual se va a coger Y ahí de a poco vas Vemos que ya tengo Recogido el de acá Lo mismo Lo mismo Lo mismo Por acá Vemos más fragmentos Y todo Que ese Creo que Me salen Estas misiones Creo Corrigen No he leído Nada Ni foros No he visto Videos de nada Creo que Porque elegí A esta chica Pues no A la doctora extraña Me salen Estas misiones Creo Creo Puede ser Puede ser que no Puede ser que todos tengan Estas igualitas Puede ser que los que En la tormenta Le salgan Puras Esquirlas Lo cual también Es fantástico Pero bueno Acá por ejemplo Miren 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 esto Miren esto Para subir un personaje De tres estrellas De tres a cuatro Que es El tope máximo Y miren este acá Para subir un cinco estrellas De uno A dos Genérico Me parece fantástico Gana Luchas usando personajes Místicos Solo tienes que Darle con personajes Místicos Como loco Y ese es el objetivo Y por acá Más misiones Más cristales Posibilidades de cuatro estrellas Dos estrellas Y tres estrellas De místicos De mutantes Obviamente Por la doctora extraña Y por tormenta De la pirámide Ni se como Como se llaman No me interesa Ha de estar Ay no sabes No sé No sé Estoy contándoles Mi experiencia Lo que me parece Súper acá En estas misiones Acá están las misiones En las supermisiones Aparece la misión Normal mensual Y aparte tenemos Esta misión de acá Que ya es completar 100% esto Miren estos premios Nomás Miren estos premios Eh Un alfa Si no 24 mil Más 12 mil Son 36 mil Y eso Es un alfa 2 Cabrones Un alfa 2 Saben lo cagado Que era conseguir Alfa 2 Antes Eh Y bueno 30 30 30 no 30 no Hizo de por acá Por acá También Completamos Un catalizador Básico Y te dan 12 mil Más O sea Premios re buenos Y la misión es Obviamente Repito Con mis personajes Ustedes tienen mejores Personajes que yo Así que no vengan acá A joder la vida Eh Porque Todos ustedes dicen Que son Re contra Que pruebo Así que Nadie va a decirme Nada más que no puedo Son misiones fáciles Y si vemos la acá 6 alfa 2 O sea Déjense Joder A veces me mamo Ahorita está la arena De alfa 2 No te demoras Creo que 2 horas 3 horas En hacer el millón 600 mil Pero a mí me encabrona Hacer arenas Acá te están dando 6 Por 20 minutos O 10 minutos De darle Y darle A esta admisión Más alfa O sea Para catalizadores básicos De 4 Están buenísimos Y si vemos la acá Que la voy a completar Por supuesto Voy a completar todas Miren Para llevar un 4 estrellas De 1 a 2 Y de 2 a 3 Para cualquier persona Que tú quieras Que quieras subir Y no has ascendido Ahí tienes el recurso Más de estos Que son cagones de conseguir O sea ISO La misión está bien bacán Está bien cabrón Está bien chévere Esto Dice que en 13 días Se cambia Aunque dice Misión diaria Pero sería fantástico Que estos premios sean diariamente Sería brutal Que durante 30 días Pongan esto Día a día Pero creo que tengo Un contador de 13 días Así que esta es la misión Porque yo elegí A la tipa esta A la doctora extraña Me va a salir Durante 14 días Bueno Esta misión Y después de un Cuando se acabe esto Voy a poder volver a elegirlo Y creo que voy a elegir lo mismo No sé Ustedes me darán sus comentarios No estás loco Mejor son las esquilas Más 6 estrellas Más 5 estrellas Sí, sí Pero creo que ya tengo Algunos excelentes personajes Como para seguir Mejorando los que tengo Esa es mi opinión Y me parece fantástico Esto Me parece increíble Creo que no me Creo Creo Que no me estoy Bah Llevan 10 minutos de video Que desastre Quisiera hablar más cosas Porque se va a hacer el video Larguísimo Así que Vamos a cortarlo ahí Vamos a cortarlo ahí Después Estaré Haré otro video Lo subiré Y hablaremos acerca De las nuevas incursiones Que se ve bien chévere Y algo acerca de las ofertas Que acaban de estar lanzando A cada rato Como por ejemplo Esta que está acá Pues lo haremos en un siguiente video Porque cuando hago videos De 15 a 20 minutos No lo ve la gente Así que mejor Hagamos un video de algo de 10 Y ahí sí lo ven Veanlo Denle like Compartan Suspiense que nada Si no lo han hecho todavía Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima